saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día buenas noticias para los aficionados y los amantes al deporte al fútbol al baloncesto es decir a todos los deportes en españa porque atención el consejo interterritorial del sistema nacional de salud conformado por el ministerio de sanidad y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad este mismo miércoles la ampliación del aforo al 100% en los estadios de fútbol a partir de este mismo viernes mientras la limitación será del 80% cuando se trate de un recinto cerrado es decir por ejemplo en el básquet en el caso del baloncesto perdón será del 80% así que buenas noticias de igual manera se seguirán tomando ciertas medidas de precaución en el caso de los recintos cerrados que estarán al 80% como máximo de aforo permitido habrá una distancia interpersonal mínima de un metro y medio en lo que son las butacas así que vamos avanzando chicos vamos progresando para mí muy buenas noticias y que realmente era lo natural y lo lógico viendo que estaba pasando en el resto de países importantes de europa en países homólogos a españa estábamos viendo que los estadios estaban al cien por cien y creo que tal y como avanza la vacunación en este país y tal como estamos actualmente con las cifras que estamos trabajando pues tener el cien por cien de aforo en los recintos exteriores creo que tiene bastante sentido entiendo que de igual manera si todo volviera a peor que esperemos que no pues otra vez tendría que por parte por parte del propio consejo interritorial interritorial del sistema nacional de salud habría que valorar de nuevo otras medidas pero bueno de momento esto es lo que tenemos y estarán en vigor a partir del 1 de octubre eso sí hasta el 31 de octubre donde pues se medirá otra vez la situación y se volverá a valorar entiendo que si todo va bien incluso a lo mejor en los recintos cerrados se subiría el porcentaje en fin veremos qué es lo que pasa pero desde luego buenas noticias para el deporte español